Eres todo lo que pedía Eres todo lo que sueño buscaba Y que en ti descubrí Listo Más que nada más siempre Nada más me pedía Y a los pasos de mi ser Ya no tengo corazón Y vamos para la tarde Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te pulso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre pertenece Y me 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 pertenece Sé que en mi lugar Y me pertenece Y me pertenece Y me pertenece Y me pertenece ¡Gracias! 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 Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Y que en ti descubrí ¡Gracias! ¡Gracias!